Hola que tal, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Carmenita Vlogs y el día de hoy otra vez es martes y les traigo este videito nuevo en donde les voy a enseñar las compritas que se hicieron para esta semana y también les voy a enseñar lo que compramos para la despensa mensual de este mes de junio en la semana pasada, durante la semana fuimos a traer las compras, nada más que ya no les grabé pero ahorita les voy a enseñar ahorita les voy a enseñar lo que compramos para esta semana que viene y quiero comentarles que el menú de la semana pasada si se pudo llevar a cabo hicimos lo que fue el alambre con pollo y frijoles y también hicimos pechuga empanizada que ya teníamos con pepinos, ensalada de pepinos hicimos también calabazas a la mexicana y hicimos el suadero con nopales pero hicimos de soya, no sé si se recuerden que la semana pasada comprábamos soya y el fin de semana realizamos lo que fue alitas al chile manzano que esa receta la tenemos aquí y se hicieron croquetas de atún con papa este fue el menú de la semana pasada, lo único que no hicimos fueron las sopas a la mexicana ni los tacos de frijoles, pero esta semana lo que vamos a hacer o lo que tengo pensado es el día de hoy comimos chicharrón en salsa verde con frijoles tenemos chicharrón para hacer con pico de gallo que se llama el taco arriero y también vamos a hacer lo que es suadero pero ahora sí carne de suadero carne de res y voy a hacer unos sopes el día de mañana y pues vamos a ver qué más se nos ocurre durante la semana y pues esos son los tres platillos que tenemos planeados sin más que decir que comienza el video ¡Bienvenidos! a ver cómo se ve un refrigerador el día lunes por la tarde ya que por lo regular siempre se los enseño los martes y pues miren, aquí vamos a ver tenemos lo que es mantequilla, ya queda poca mantequilla tenemos un poco de queso, ya prácticamente no es nada salen como dos quesadillas de queso oaxaca dos salchichas que andan por ahí rondando y siguen aquí el queso amarillo, tres rebanadas de queso amarillo ya sé que este casi no nos gusta y aquí tenemos ya una leche evaporada abierta que apenas compré en el bodega horrera ahorita les voy a enseñar las compras pero este ya está aquí porque ya está abierta y de este lado tenemos unos tamalitos que compramos en la mañana son dos tamalitos y estos están aquí porque ya no se los comieron tenemos unos pequeños nopales aquí está uno partido a la mitad porque son los que andamos usando para los licuados de la mañana y son los que sobran, unos danoninos que les compré a mis hijos el día que fui al bodega horrera ya nada más quedan tres bueno, en tres una crema se acuerdan que les dije que iba a comprar crema y queso eso los compré en tiendas 3D para las enchiladas y aquí queda una bolsa de leche anda por acá un limón perdido y de este lado tenemos lo que son unos pocos de chiles esos que ya los voy a revisar porque están un poco mal un poco de jitomate unos tres chiles manzanos que compré para unas alitas que hice aquí vamos a dejar el limón mi papaya que me salió por cierto muy fea está muy dura la papaya déjense las enseño este, pero la estoy licuando y pues ya ahorita ya se ve un poquito mejor pero esto de estas orillas estaba demasiado duro por eso no me la he comido lo poca verdura que queda para los jugos a ver, vamos a ver aquí un poco de piña una zanahoria un cacho de papaya y poquito brocoli apito de frijoles este, un mango que me regalaron los chiles en vinagre ya se les enseñe y aquí queda tomate este, papa, cebolla el betabel que no ocupé un poquito de papas y unas tres zanahorias y tengo tomate porque nos regalaron tomate recuerden que yo vivo en un área donde hay campo y pues un señor que cosecha tomates que siempre con tomates nos regaló por eso es que tengo todavía tomates aquí la leche que está abierta el huevo acá está mi cacho de cebolla aquí es una manzana que me regaló mi hermana este, que es esto? el limón que sobra la leche chiles refresco y pues bueno a rato les enseño mañana les enseño que vamos a comprar para esta semana bueno, para esta semana compramos dos carteras de salchichas cada cartera nos costó este, trece pesos trae seis piezas son salchichas de pavo de granuto y deli y pues ya subieron de precio porque estaban en doce pesos cada una también compramos una piña que nos costó trece pesos también tenemos lo que fue estas papas que ya se las había enseñado nada más que era así no nos hacemos comido estas papas cuestan veinte pesos y son muy ricas ya que son cien por ciento artesanales y pues a los niños les gustan mucho y a mi también compramos también plátano aquí cabe mencionar que ya falta casi como la mitad de plátanos porque en la mañana fui y compré plátano y luego después tuve que volver a comprar porque nada más quedaron tres piezas y por todo el plátano en realidad fueron cincuenta y un pesos casi fueron tres kilos de más de tres kilos de plátano y el kilo de plátano estaba en dieciséis pesos y por este plátano fueron cincuenta y un pesos de este lado fui otra vez a la tienda que les había comentado anteriormente y encontré esta oferta esta ya las conocen pero fui a ver si todavía estaba todavía estaba esta me costó cada pieza en veinticuatro pesos y pues es una oferta porque si compras una sola pieza te sale en treinta pesos si compras tres cada una te queda en veinticuatro pesos y por estas tres piezas se pagaron setenta y dos pesos de este lado compré chicharrón este es el chicharrón de puerco pero está así porque cuando nos lo dieron estaba muy calientito y por esto fueron sesenta pesos ya que pesó más un cuarto de chicharrón de este lado compramos aguacate aguacate jitomate cabe aclarar que está muy demasiado caro el jitomate ya que el kilo está en veinticuatro pesos ya bajó porque la semana pasada estaba en veintiséis pero aún así sigue estando muy caro de este lado ya nada más queda este aguacate compré creo que fueron seiscientos gramos de aguacate de tres aguacates y por eso se pagaron cuarenta y cinco pesos pero pues ya nada más hay uno porque cuando llegamos arrasamos porque no habíamos almorzado y ya teníamos un buen día pues se hicieron tortas de aguacate pico de gallo chicharrón con aguacate y todos se imaginaron ya nada más quedó este huelpanito y aquí tenemos este lo que es más de un kilo de manzana el kilo de manzana está en cuarenta pesos y por esas manzanas pagué cuarenta y cuatro pesos y pues están de muy buena calidad y de buen tamaño también compré este mango nada más que este mango no me acuerdo cómo se llama creo que es petacón o no sé cómo se llama pero este mango fueron veintiséis pesos por esas tres piezas y el kilo estaba en quince pesos también la cebolla estaba muy económica en siete pesos el kilo y pues aquí es un kilo están este grandecitas y por esto fueron siete pesos el kilo de suadero de carne de res estaba en ciento veinte y aquí es un kilo de suadero un kilo de limón en quince pesos está muy bueno porque es sin semilla y está muy jugoso un arcochido que les doy cuando compren el limón no lo compren tan cascarudo cómprenlo con la cáscara delgadita para que les salga más jugoso también compramos pepinos un kilo de pepino no me acuerdo creo que estaba en diez pesos y por esto pagamos este helado pongamos de uva de la california y eso nos costó en treinta pesos el kilo aquí ya le falta porque igual también ya arrasamos con las uvas este diez pesos de nopales ya saben que en la casa nunca pueden faltar los nopales ya que los usamos para hacer los jugos de las mañanas y posteriormente luego les voy a estar grabando como que es lo que le echo yo a mi jugo para que si quieren hacerlo pues adelante y si no pues veamos si lo hacemos igual o no y esas botanas las compré esas las compré en una dulcería y esas me costaron seis pesos y traen pues como más de medio kilo y ponen los trajes para que ahí cuando quieran los niños una chuchería ahí tengan este marco es por todo lo que se compró y ahorita les voy a enseñar que fue lo que compré para el mes les enseño rápidamente lo que compramos en este mes en la bodega ahorrera cabe aclarar que ya faltan algunas cosas porque como fui en la semana ya hay unas cosas que ya se consumieron y otras que la verdad no sé dónde las dejé pero bueno miren aquí les voy a enseñar la caja de cereales de la Nescle de Nesquí esa caja de cereales me costó déjenme ver 42 pesos con 90 centavos y contiene si no me equivoco 600 650 gramos y pues es para los desayunos de los niños también compré este chocolate abuelita que es de 350 gramos lo vací en este recipiente y le pegué esta envoltura aquí para que sepan que es chocolate granulado también es para los desayunos este me costó 37 pesos y son 350 gramos compré este jabón salvo que es para los trastes es multibusos es de un kilo y me costó 24 pesos y pues si lo encontré en oferta porque el mes pasado estaba en 25 pesos y solo traía 900 gramos y ahora es de un kilo compré esos cereales de colores que son de la Kellogg's y estos me costaron 15 pesos y nada más tienen 90 gramos pero compré esta envoltura pequeña porque nada más a uno de mis hijos les gusta y pues si no se desperdicia de ese lado compramos champú para cabello de esta marca sale muy buena se las recomiendo yo por regular siempre compro de esta marca tiene medio litro de champú es champú tres en uno ayuda para desenredar el cabello tiene acondicionador y es jabón para el cuerpo y ese cuesta 41 pesos también estaba en oferta porque bueno aquí compramos dos lecheras de la Pronto leche condensada y estos nos costaron 15 pesos y traen 380 gramos cada una ya las vamos a comprar para un postre y también la oferta que encontramos fue esta que fue de los elotes en granos de elote de la Herdes y estas nos costaron 8 pesos cada una compré dos y trae 400 gramos también se compraron dos leches evaporadas de la Alpura traen 356 mililitros y cada una nos costó 12 pesos y también la oferta que encontramos fueron en la compra de dos atunes del Tuni de agua envase agua que son grandes de los de 295 gramos por 50 pesos dos de estos encontramos también lo que fue el Sovite ya saben que me gusta de esta marca y de este aroma en tan solo 29 pesos con 90 centavos y es de un litro 25 mililitros este sale muy bueno y de este lado encontramos esta pasta que obviamente ya sacamos de la caja esta contiene lo que es 160 mililitros y nos costó tan solo 42 pesos estaba en promoción porque es supuestamente un nuevo lanzamiento de la marca Colgate y también compramos una crema para peinar de esta marca esas no tengo una marca en específico la que me late la compro y esta me costó 29 pesos y contiene 300 mililitros esta me dura bastante y también compramos lo que fueron los danolinos para los niños ya nada más queda este pero el cuarteto de danolinos grandes nos costaron en 18.50 también estaban en promoción y faltan unas galletas y unos vasos que compramos y en total en este mes se pagaron lo que fueron 500 pesos 504 pesos con 25 centavos chicas hermosas por este día ha sido todo hasta aquí mi reporte les recuerdo nada más que se me olvidó mencionarles que también compramos un jugo Maggi que utilizamos para las alitas este contiene 100 mililitros y nos costó 29 pesos en la bodega ahorrera ya viene incluido en los 505 pesos que se gastaron y pues esa semana en el yanguis me gasté 595 pesos y pues lo vamos a cerrar en 700 pesos ya saben que siempre me gusta dejarme 100 pesos de reserva para lo que se llegue a ofrecer en la semana y pues recordarles que si se puede échenle ganas anoten todo lo que compren este apriétense lo más que puedan para que podamos ahorrar centavo con centavo cuenta y recuerden que les dejé un videito de las promociones de tiendas 3B ya los fui a ver todavía en existencia así que si quieren aprovechar ahí los esperamos nos vemos la próxima yo soy su amiguita Carmelita Vlogs y los quiero mucho ¡Gracias!